La Iglesia de la Iglesia Conservado bien alto la tierra sagrada El Lucán es el manto de la Virgen amada Nuestra tierra gloriosa para siempre ha de ser La nación victoriosa que jamás dejó de vencer En tu juventud es feliz con nosotros Librar el combate los héroes que están Con Dios en la gloria, cimiento de ejemplo En el recio templo de la cristiana Conservado bien alto la tierra sagrada Que el Lucán es el manto de la Virgen amada Nuestra tierra gloriosa para siempre ha de ser La nación victoriosa que jamás dejó de vencer ¡Viva por allá! ¡Viva!